Otra vez porque no la escuché. Hola, soy Facundo Manes. Hola, aló, soy Facundo Manes. Admiro el cerebro de Dipache. Me parece que ahora lo que se viene es la jubilación trago semen de pitufo, ¿no? Pero bueno, estoy acá para recomponer los saberes jubilatorios. Vos quizás, joven mileísta, del otro lado de un teclado y un monitor, me insultes lleno de odio, de ultraderecha, pero estate bien seguro que a tu abuela lo de anoche le encantó. Hola, soy Facundo Manes y tu abuelita me ama. Este es Facundo. Sí, sí. Me tira el bombachón como a Sandro cuando cantaba en el ópera, en el Gran Rex, hola, soy Facundo Manes y amo profundamente financiar el Estado siempre que sea por una causa noble, porque los jubilados se lo merecen hoy, porque mañana no sabemos. Necesitan la plata hoy. Y no queremos líderes extravagantes, queremos serenidad y diálogo. Ese fue el mensaje de las urnas sin duda. Hola, soy Facundo Manes y me gusta interpretar el mandato popular a mi manera, porque a diferencia de aquellos shows del gitano, la democracia no se construye con solo una voz, hay que ser coral. Te voy a proponer un ejemplo, Diego. Por favor. Eso sí. Me empoderó de hipache ahora con esto de los... ... ... ... ... humorístico de vender humo. Uno dice rosa, rosa. Otro allá atrás dice tan maravillosa. Y otro contesta como blanca diosa. Y el último como flor hermosa. Y así todos nos llevamos un pedacito de la canción. Lo mismo que hay que hacer con el presupuesto nacional. Y guay con vetar una ley en favor de nuestros abuelos, presidente. Guay con meterle la mano en el bolsillo a nuestros viejos. Y además, guay porque hay dos tercios. Y esos dos tercios que hoy votan a favor de los jubilados pueden votar a favor de un juicio político. ¡Ey! Ahí se fue. Espero que no te animes a cruzar ese límite moral. Ese es el cerebro golpista. No, 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 no. No, es el cerebro republicano. El cerebro... Un nuevo libro de Facundo Mánez. El cerebro destituyente. No, eso es un chiste. Y ni siquiera... Te saqué del clóset, mi leísta. Yo creo que sin dudas el año que viene la UCR va a romper las urnas de de luego. Se van a cansar de sacar boletas rojas y blancas de de luego. Basta de gastar dinero en videos de Luis Petri en portaaviones. Basta de troll center. Basta de comprarle cigarrillos a Caputito. Basta, por favor. Basta el alquiler de Luna Park. Con esa plata tenemos que subir las jubilaciones. Ya sé que no alcanza, pero no hay nada más lindo que la demagogia. Si lo sabrá mi ley, que también vendía humo con recortar choferes y asesores. Y mirá, Diego, la UCR tiene un arma secreta para financiar el déficit. Y son las pistolitas lanzabillete de Martín Tetás. Es cierto. No olvidemos, no olvidemos. Con ellas vamos a poder financiar la uva, el aumento a los jubilados y también bajar las tarifas. Hola, soy Facundo Manes y extraño la emisión monetaria. Hola, soy Facundo Manes. Les dejo un cariño grande ¿Por qué no hacen una marcha del orgullo de la emisión monetaria? Porque se van sumando, ¿por qué no hacen la marcha con carrozas por Avenida de Mayo? Es así. Bien. Es una marcha por la racionalidad. Es así. Bien. Juntaríamos pocas personas porque hay pocas personas racionales como yo en el país. Y una es Facundo Manes. Ahí está. Hola, fui Facundo Manes y esta fue mi participación. Gracias.